la pérdida de peso a largo plazo requiere tiempo y esfuerzo además de un compromiso que perdure para ello lo más importante es construir buenos hábitos de alimentación y actividad física en este espacio de nutrición vamos a hablar junto a Katherine Larraguibel nutricionista ella nos va a entregar algunas claves muy importantes para conseguir estos objetivos en doctor en casa estamos ya junto a Katherine Larraguibel nutricionista que nos acompaña para hablar de temas tan interesantes relacionados hoy día con la baja de peso cómo podemos controlar bajar esos kilos de más que están afectando nuestra salud Katy no es cierto si claudio muchas gracias por la invitación nuevamente hola a todos en la casa vamos a hablar justamente de esto que en realidad como empieza debería empezar a mejorar el clima ya en el fondo salir un poco del test de frío en el fondo deberíamos o la gran parte de las personas se empieza a preocupar un poco más de cómo se ve obviamente que nos empezamos a sacar un poco más la ropa y todo eso y claro el bajar de peso puede ser para algunas personas una solución como a corto plazo como para tener cierta para el verano qué sé yo pero en realidad lo tenemos que ver por un tema de salud que es lo que yo siempre digo sea independiente que el tema estético obviamente que ayuda a lo mental pero el tener un peso saludable dentro de los rangos normales nos va a ayudar en general a tener más que todo una salud correcta no enfermarnos no tener diabetes resistencia a la insulina hipertensión problemas cardiovasculares etcétera entonces ese es el foco que le tenemos que dar ahora bien cómo bajamos de peso y cómo iniciamos este plan de alimentación como saludable hay cosas que no podemos olvidar como por ejemplo tenemos que tratar de bajar de peso por más que por un tema de restricción calórica como disminuir mucho las calorías tiene que ser por un tema de tasa metabólica basal qué significa eso que las calorías que nosotros necesitamos para mantenernos vivos tienen que empezar a aumentar a medida que pasan los años nuestra tasa metabólica basal empieza a disminuir el gasto calórico que necesitamos para mantenernos vivos empieza a disminuir porque perdemos masa muscular por un tema hormonal un montón de factores ahora bien entonces justamente ahí es la intervención que tenemos que hacer es que tenemos que tratar de ganar masa muscular para que esa masa muscular aumente nuestra tasa metabólica basal o nuestro gasto calórico del día y eso a la larga haga que bajemos de peso de manera saludable y que se mantenga en el tiempo porque nuestro metabolismo se aceleró la forma incorrecta de bajar de peso es perdiendo masa muscular y haciendo una restricción calórica extrema y por eso también juega un rol muy importante el ejercicio porque eso también va a hacer que nuestro gasto calórico empiece a aumentar nuestra masa muscular también aumente por consecuencia nuestra tasa metabólica también aumente entonces aquí como mi consejo más importante es más que fijarse en las calorías cuando hacemos un plan de alimentación hay que fijarse de la calidad de esos alimentos para generar masa muscular como por ejemplo aumentar el consumo de proteínas ya sabemos lo hemos conversado acá que lo encontramos principalmente en las carnes pollo pavo pescado mariscos pero también lo podemos encontrar en los pastos en el huevo en la carne soya las legumbres etcétera entonces tratar de que nuestra nuestro día tenga muchos de estos elementos para que en el fondo aumentemos nuestra tasa metabólica basal ahora bien también es importante obviamente cuando uno está iniciando un plan de alimentación es tratar de no prohibirse nada porque si nosotros decimos nunca más comer chocolate a esa persona le va a dar mucha ansiedad por el chocolate y este plan va a durar una semana dos semanas como mucho y va a empezar a tener mucha ansiedad y va a romper el plan en algún momento entonces aquí la clave también es entender que podemos tener momentos libres uno por semana o dos por semana dependiendo el objetivo pero que podemos comer de vez en cuando ciertas cosas que no son tan saludables porque eso a la larga mentalmente nos ayuda y también nos ayuda a no rebotar en un en un futuro entonces tiene varios beneficios el salirse de vez en cuando de este plan como más estricto o más saludable en el día a día lo que yo le digo a mis pacientes claro nosotros en nuestra estructura de trabajo de colegio etcétera tenemos que alimentarnos más saludable pero en ya en cuando los fines de semana o no sé una vez a la semana podemos hacer estos desarreglos como más entretenido y que no es algo así como tan obsesivo en el fondo y fíjate qué importante la alimentación y qué importante además la actividad física tener un hábito no cierto así como lo alimentamos bien de hacer actividad física yo siempre digo así como usted se alaba los dientes usted tiene que hacer actividad física también en forma permanente diaria aunque sea claro y es súper importante en ese sentido como buscar un ejercicio que nos guste porque si bien por ejemplo yo soy muy partidaria que la gente haga musculación por lo mismo que te hablaba de la tasa metabólica que aumenta con la musculatura pero si a esa persona no le gusta hacer musculación hay que buscar una alternativa le gusta salir a caminar bueno caminar si le gusta ir a andar en bicicleta andar en bicicleta si le gusta el cerro el cerro pero tiene que ser agradable no puede transformarse en una obligación sólo para un objetivo tiene que ser algo que nos guste a cada uno todos somos distintos en el fondo tratar de buscar un ejercicio que nos agrade ya más que un obligatorio exactamente que a ti hablamos de alimentación hablamos de actividad física es interesante también el tema de los suplementos y hay hartos suplementos la gente ya entiende más no cierto de los beneficios que tienen para nuestra salud que qué qué tips nos darías para suplementarnos con estos objetivos de los que estamos conversando hoy día en el programa mira en realidad aquí en la clave está en hacerse un chequeo médico completo por lo menos una vez al año porque hay veces que tenemos algunas vitaminas bajas como la vitamina d que se ha estudiado tanto y se ha hablado tanto en el último tiempo que con el solo hecho de tener esta vitamina d baja está se relaciona con tener más ansiedad en el día entonces si esta está muy baja que la mayoría de la población ahora lo tiene baja vamos a andar muy ansioso y va a estar boicoteando nuestro intento de alimentarnos saludable entonces es súper importante chequearse esta vitamina al menos una vez al año se yo dentro de los suplementos que recomiendo como para este en este sentido el salud salud dinam de floradix porque porque tiene magnesio tiene vitamina d tiene calcio tiene otras vitaminas también pero se enfocan principalmente a esto entonces son muy buenos en ese sentido y además que son en formato líquido y el formato líquido en el fondo se va a asimilar mucho mejor siempre que el formato en cápsulas y además que no tienen aditivos artificiales no tienen dulzantes artificiales son puras hierbas naturales y todo entonces a la hora de elegir un suplemento también es importante fijarse en la procedencia de este suplemento porque mucho claro puede ser una cápsula nosotros pensemos que tiene todo pero si nosotros no lo logramos absorber de manera correcta no no sacamos nada con tomarla en el fondo entonces en ese sentido también hay que hacer un poquito de una indagación ahí como en términos de suplementos para que realmente funcione y no estemos botando la plata en el fondo al dinero entonces recomendado salud dinam de salud floradix no es cierto que usted lo puede conseguir ahí en todo el país y en este concepto no de bajar saludablemente de peso no generando carencias que pueden ser a la postre y de transformarse no cierto en problemas médicos para nosotros y tú hayas señalado algo muy importante catering es chequearnos que no podemos perder así como hablamos de los hábitos este debe ser parte de un hábito no todos los años generar un chequeo de cómo estamos y sobre todo si tenemos enfermedades crónicas si usted tiene enfermedades crónicas controlarlas muy importante sí porque justamente ese es el problema porque mucha gente llega aquí a la consulta y dice esto dieta mil veces y no entiendo por qué soy tan ansiosa yo trato de hacerlo pero después pero nosotros chequeamos justamente estos exámenes médicos nos damos cuenta que claro tiene una carencia importante vitamina d y obviamente eso no la va a dejar continuar con su plan por un periodo largo entonces en ese sentido es súper importante chequear si queremos que funcione ya tener la raíz del nutricionista muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa las personas que están viendo doctor en casa quieren contactar te quieren tener más consejos de parte tuya cómo lo pueden hacer cómo llegan a ustedes más fácil en mi instagram que subo muchas recetas podemos ahí es arroba nutricionista guión abajo katy guión abajo la raíz del o mi página que es más fácil diet.cl 10.cl ahí es más fácil que me pueden encontrar y consultar y ahí van a encontrar como tips súper interesantes que pueden seguir perfecto Katherine saludos para ti muchísimas gracias por este contacto y por supuesto nos volveremos a ver en un nuevo capítulo tan interesante como este muchas gracias Claudia nos vemos saludos a todos en la casa y nos vemos pronto en el fondo recuerde que para lograr perder peso es necesario hacer cambios permanentes en su estilo de vida incorporando hábitos saludables esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para mejorar su salud y calidad de vida le recuerdo que usted puede volver a ver este segmento de nuestro canal de youtube doctor en casa y así también lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com este segmento fue presentado por Salus en esta página web www.mundodec.com